Estrella del boxeo predice que Canelo Álvarez volverá a ser destruido por Dimitri Vivol y es que el reconocido peleador no cree que el mexicano pueda salir con la mano en alto. Cabe recordar que Canelo Álvarez está obsesionado por llevar a cabo la revancha con Dimitri Vivol en el mes de septiembre. El mexicano está convencido en que ahora sí podrá acabar con el pugilista ruso, ya que hace un año cayó en las tarjetas. No obstante, una estrella del boxeo predijo que esto no será posible, ya que cree que terminará siendo destruido de nueva cuenta. En una entrevista que le realizó Fight Hub TV a Anthony Yarde, el boxeador de peso semipesado confesó que ve imposible que Canelo Álvarez pueda salir con la mano en alto en su revancha con Dimitri Vivol, ya que el tamaño importa demasiado y el mexicano no cumple con este factor sobre el campeón de la AMB de las 175 libras. No obstante, Anthony Yarde también ve perjudicial que Canelo Álvarez defienda sus cuatro títulos mundiales de las 168 libras con Dimitri Vivol, pues a la hora de rehidratarse el resultado sería el mismo y esto podría perjudicar gravemente la carrera del zapatío. ¿Qué opinas? Dale like, suscríbete y deja tu comentario. ¿Crees que Canelo Álvarez sí le ganaría en la revancha a Dimitri Vivol?